Bendito Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo que ya está aquí, abordamos tu santa palabra. Y aunque tengo la voz afectada, queriendo cuidarla y hablar las palabras lentamente y también como pueda, pido que tu dirección divina y la unción del Espíritu Santo se muevan esta noche entre nosotros. Y aquel que es omnipresente, que tome la palabra de Dios y la dé a cada corazón conforme a nuestra necesidad, que Él nos alimente esta noche de las bondades de Dios. Y esta noche, mientras hablamos de la palabra, que nuestros corazones estén a muchos kilómetros en el Calvario, donde Jesús pagó ese precio completo que fue requerido por los grandes tribunales de Dios desde el huerto del Edén. Y que hoy entendamos que somos justificados gratuitamente por su resurrección y por su muerte, sepultura y resurrección. Y esta noche, ya no somos del mundo, porque hemos sido comprados con ese precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y que esta noche podamos, con corazones agradecidos, volvernos a ti con toda la mente y fuerza, con todo lo que hay en nosotros, y te sirvamos con un corazón puro y no adulterado. Conceda esta noche, Padre, si hubiera algunos aquí que no te conocen, en el perdón de sus pecados, esta noche vengan humildemente a la cruz y confiesen allí sus pecados, al Dios que es justo para perdonar. Que esta sea una gran noche para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora, sabemos que no hay nadie en la tierra que sea lo suficientemente capaz de tomar la palabra de Dios y revelarla, porque la palabra está escrita por inspiración. El Espíritu Santo es el autor de la palabra, y cuando se buscó a uno en el cielo para tomar el libro y desatar los sellos, no hubo nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuere digno de desatar los sellos, o aún de mirar el libro. Y allí había un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Y él vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, y desató los sellos, y abrió la palabra. Y esta noche estamos creyendo y confiando en Él, que Él nos abrirá la palabra. Y ahora leo en el capítulo 2 de Hechos, como dije, la primera noche fue la segunda venida y del Señor Jesús, siendo miércoles, y el jueves por la noche fue sobre el sacrificio completo, y la noche del viernes fue sobre la expiación completa, lo perfecto. ¿Lo captaron anoche? Perfecto. De cómo podemos ser absolutamente irreprochables y perfectos a la vista de Dios. Y esta noche es sobre el entierro y mañana la resurrección, conforme vayan avanzando los días. Ahora, esta noche he escogido para mi lectura de la Escritura, del libro, de los Hechos, el capítulo 2 y los versículos 25, 26 y 27, todos. Y lea así, Pedro hablando, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué hermoso texto, esta noche, para tomar el contexto de él en la tumba. Lo primero a lo que queremos ver, llamar su atención, es a la infalibilidad de la palabra de Dios. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Y esta noche, queremos fijar nuestros pensamientos en eso, que Dios cumple su palabra. Podemos descansar seguros que cualquier cosa que Dios ha dicho en su palabra es la verdad. Y la fe no descansa sobre las arenas movedizas de las ideas de los hombres, o la teología de los hombres, sino que tiene su lugar de descanso absoluto en la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios. La palabra, si Dios lo ha dicho, eso es verdad para siempre. Él nunca puede retractarse y decir, yo no quise decirlo. Yo puedo decir cosas. Ustedes pueden decir cosas. Y tenemos la tendencia a tener que retractarnos, porque lo dijimos con lo mejor de nuestro conocimiento, y con lo mejor de nuestra habilidad. Pero, luego, Dios es muy diferente de nosotros. Él es infinito. Por lo tanto, Él no dice una cosa menos que sea absolutamente perfecto. Él nunca tiene que retractarse. Nunca tiene que disculparse por lo que dijo. Siempre permanece como la verdad. Aún para Jesús, en estos grandes días que estamos celebrando, cuando Dios realmente inmoló a Su Hijo por los pecados del mundo, fue aún quizás a miles de años antes de que el fundamento fuera establecido. Dios habló la palabra, y eso es un producto consumado en el cielo, cuando Dios lo habla. Ya consumado. Oh, si tan solo pudiéramos captar lo que eso significa, qué personas tan diferentes seríamos, viendo en sus libros los juicios que están aquí para los desobedientes, causaría que un hombre se examine a sí mismo a cada hora y haría que los justos se alegraran a cada hora a leer las bendiciones que Dios les ha prometido a los fieles. Y podemos descansar seguros que cada palabra se cumplirá. Solo anclemos nuestra alma de ella. Siempre ha sido de esa manera. Cuando Dios le habló a Noé, allá en el mundo antediluviano, tal vez antes de que alguna Biblia fuera escrita, o en cualquier caso que esta Biblia fuera escrita, Dios le dijo a Noé que venía una tormenta y que las aguas cubrirían la tierra. Y sin una pizca de evidencia que eso sucedería, todo en contra, Noé se movió con temor y construyó el arca. La preparó. Fue para la salvación de su casa y de sí mismo. Dios no lo defraudó porque era su palabra. Tenía que suceder cuando Dios dijo que iba a suceder. Ahora, cuando Job, el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito quizás antes de que se escribiera Génesis, y fue incluido en la Biblia, y Moisés escribió el Génesis, Job, en su libro, descansó solemnemente sobre la promesa que Dios le hizo. Y él se mantuvo junto a su holocausto sin temer en su corazón, sabiendo que lo que Dios había dicho, Dios era capaz de realizar. Y cuando parecía que todo era contrario, Job se mantuvo firme porque la promesa de Dios era firme. Dios le hizo esa promesa a Job y Job descansó en esa promesa. Oh, si la iglesia pudiera llegar a ese lugar donde pueda descansar solemnemente en la palabra eterna de Dios como la verdad. ¿Qué diferente sería? ¿Qué corrección habría? ¿Qué circuncisión la que habría? ¿Qué gozo habría? ¿Qué poder habría cuando hombres y mujeres tomen a Dios en serio en lo que Él dijo como la verdad? No importa cómo aparezcan las circunstancias, eso no tiene nada que ver. Dios lo dijo, allí concluye. Y Job, cuando estaba en el tiempo de más prueba de toda su experiencia, cuando fue hallado hombre justo en la presencia de Dios, Dios aún dijo que Él era perfecto. No había nadie como Él en la tierra y a Satanás le fue dado el privilegio de tentarlo, diciendo, haré que Él te maldiga en tu rostro. Y Él por poco le quita la vida a Job y lo habría hecho, pero Dios trazó un límite. Dijo, puedes hacerle lo que sea, pero no le quites la vida. Después, cuando Job soportó la tentación misma, en el momento crucial, Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará sobre el polvo, aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo en mi carne, yo he de ver a Dios. no importó cuán oscuro pareciera y lo irreal que parecía, había algo de donde Job ancló su alma, la promesa eterna de Dios. Oh, si nosotros tan solo pudiéramos hacer eso. Noten, Él descansó en la promesa, yo sé que mi Redentor vive y quiero que se fijen para algo que quiero decir más adelante. Job especificó el lugar para su entierro y cuando Job murió, así fue sepultado. Hubo otro hombre llamado Abraham quien tomó a Dios en su palabra y él le creyó a Dios y llamó a las cosas contrarias a la promesa que Dios le dio como si no fuesen. Él tomó a Dios en su palabra y cuando pasaron los días y pasaron las semanas y los meses e incluso los años, eso no hizo dudar a Abraham ni un poco. La Biblia dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Siendo que todo parecía a diario simplemente se hacía más difícil con cada día pero en lugar de debilitarse Job se fortalecía cada día. ¡Oh, qué bendita seguridad tenemos! Cuando las dificultades parecen levantarse para hacer que lo que Dios prometió sea algo imposible en vez de acobardarnos y volver al mundo debemos estar más firmes que antes en Él. En el así dice el Señor. cuando Dios dice algo debería quedar resuelto y Abraham llamó esas cosas que son como si no fuesen porque eran contrarias a la palabra y cuando Abraham perdió a su amada y esposa Sara después de compartir muchos años juntos él compró un pedazo de tierra cerca del lugar donde Job fue enterrado y enterró a Sara y preguntó por qué ellos eran profetas ellos vieron ellos se contactaban con Dios y después cuando murió Abraham él fue sepultado con Sara ahora no quiso que estos individuos le regalaran ese pedazo de tierra él la compró ante testigos qué hermoso tipo del bautismo él la compró ante testigos de que esa era su posesión oh así es como un verdadero creyente debe venir no escabullirse en un rincón sino pararse delante de testigos yo soy un testigo del Señor Jesús y del Espíritu Santo y de sus grandes obras cuanto más cuando vemos que este día malo se acerca y entonces cuando el hijo de Abraham el cual era Isaac la promesa le sería dada a él y cuando Isaac murió fue sepultado con Abraham Isaac engendró a Jacob y cuando Jacob estaba murió allá lejos en Egipto pero fíjense antes de morir él le dijo a su hijo profeta José ven aquí hijo y pon tu mano sobre mi cadera lisiada pues recuerden como fue lisiado porque el ángel del Señor tocó su cadera y cogió desde ese día él dijo pon tu mano sobre mi cadera y júrame por el Dios de nuestros padres que no me enterrarás aquí en Egipto por qué ellos tenían la palabra ellos tenían la revelación y si me permiten me detendré aquí para decir que la iglesia del Dios viviente está edificada sobre la revelación divina no sobre la denominación la organización no sobre credos o doctrinas sino sobre la verdad revelada espiritualmente del Dios viviente Abel la tuvo en el huerto del Edén cuando la iglesia comenzó como supo que debía traer un cordero porque no trajo fruta como Caín porque le fue revelado a él Jesús una vez hablando dijo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre algunos dicen que tú eres Moisés y Elías y así sucesivamente él dijo pero vosotros quien decís que soy yo vean no se trata de lo que alguien más piensa es lo que usted sabe que es la verdad qué decís vosotros esa pregunta nos encararía a cada uno de nosotros esta noche qué decís vosotros y Pedro respondió rápidamente sin esperar dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesús quien conocía los secretos de todos los corazones pues no era otro que Jehová manifestado en carne y él dijo bendito eres tú Simón hijo de Jonás porque carne y sangre no te ha revelado esto sino mi padre que está en el cielo ha hecho esto y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y nosotros a medida que avanzamos nosotros los luteranos queremos caminar por fe los metodistas queremos gritar para recibirlo ustedes pentecostales quieren hablar en lenguas para recibirlo pero eso está a diez millones de millas de eso es una revelación divina del Señor Jesucristo la persona de su ser manifestada en el corazón sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella eso va perfectamente con Mateo 24 5 24 o San Juan 5 24 el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida no es porque tuvieron algún movimiento alguna emoción sino porque han sido por el privilegio de tener a Cristo que se les ha revelado desde el cielo sobre esta roca edificaré mi iglesia y luego Jacob cuando murió su hijo hizo que empacaran su cuerpo y fue sepultado con Abraham Isaac Sara y Job en las tierras santas en Palestina entonces José él era un profeta él prosperó en Egipto él conocía a Dios Dios mismo se le había revelado a él y cuando él murió dijo no sepulten mis huesos aquí sino que pónganlos cuando algún día Dios os visitará porque él descansó solemnemente sobre la palabra de Dios a Moisés cuatrocientos años servirán a esta nación pero yo lo sacaré él descansó solemnemente sobre la palabra y qué hermosa ilustración hay aquí si se fijan todo hebreo que pasaba por ahí tenía su espalda azotada en carne viva por los capataces y cuando miraban los huesos de su profeta José sabían que un día iban a salir porque esos huesos fueron dejados allí como un memorial de que algún día ellos saldrían hace unos quince o dieciocho años cuando Billy Paul un niño de unos cinco años ni tanto teníamos una florecita que llevábamos a la tumba de su mamá al amanecer una mañana de pascua cuando el sol salía apenas se asomaba o fue un poco antes del amanecer y después iríamos al servicio y cuando caminábamos hacia la tumba el pequeño se quitó el sombrero mientras nos acercábamos donde su hermanita y su madre estaban enterradas y él empezó a sollozar y a llorar y dijo papá ¿está mami allá abajo en ese hueco? yo le dije no hijo ella no está allá abajo en ese hueco ella está un millón de veces mejor que tú y yo él dijo ¿volvería a ver a mami otra vez? le dije por la gracia de dios si deseas puedes volverla a ver hijo ¿saldrá alguna vez su cuerpo de esta tumba? le dije cariño cierra los ojos y te contaré una pequeña historia hace muchos cientos de años esta mañana una tumba quedó vacía le dije es un memorial aquellos que duermen en dios traerá cristo con él cuando venga sin una sombra de duda yo descaso descanso solemnemente sobre la eterna promesa de dios como jove de antaño cuando oímos que de cenizas a las cenizas y del polvo al polvo me recuerda Longfellow quien dijo no me digas con voz doliente que la vida es un sueño que el alma duerme donde el cuerpo acaba que nuestro fin es incierto él dijo si la vida es acción viva afán perene y la tumba no es su meta pues polvo eres y al polvo volverás no se refería al alma le llaman teofanía que cuando salimos de aquí entramos a otro lugar sea lo que sea yo recibo la palabra del apóstol cuando dijo si este tabernáculo terrestre o lugar de morada se deshiciere ya tenemos uno esperando para pasar de este a ese abraham isaac jacob hob todos los profetas ellos confiaron y creyeron que venía una resurrección que venía el redentor ellos profetizaron de él enoc profetizó de él descansó solemnemente selló su testimonio con ello isaac jacob daniel jeremías ezequiel ellos descansaron solemnemente en el tiempo en que el mesías vendría y ellos murieron y sus almas se fueron al paraíso ellos no pudieron entrar en la presencia de dios porque lo vimos anoche la sangre de toros y machos cabríos no podía perdonar pecados sólo cubría los pecados hablaba de un día cuando el sacrificio perfecto pues la sangre del animal no podía regresar al adorador porque entonces él no habría dejado de ofrecer sacrificios de ese tipo pero cuando el hijo de dios murió la vida que estaba en él no era otra sino dios para regresar y adoptarnos en la familia de dios y ahora somos hijos de dios la vida de su sangre ahora noten rápidamente mientras seguimos allá atrás en el antiguo testamento y aquellos que creyeron y adoraron pues murieron en la fe esperaron ese tiempo la razón por la que esos profetas hicieron eso y quisieron ser enterrados en palestina ellos sabían que la resurrección no iba a ser en egipto sería en palestina solamente por eso digo esta noche tengo todo tipo de apodos no me importa lo que la gente me llame para mí eso no tiene importancia lo único que quiero hacer es saber esto que he estado muerto y mi vida está escondida en cristo por medio de dios y sellada por el espíritu santo que cuando él llame de entre los muertos yo responderé ese día entiérrenme en cristo porque dios traerá con él a los que están en cristo en aquel día como entramos en cristo primera de corintios 12 13 por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser conciudadanos del reino de dios nosotros profesamos ser peregrinos y extranjeros en esta tierra ya no buscando estas cosas mundanas sino esperando la venida del rey bendito que tome el dominio de mar sin límites a mar cuando él venga en su gloria seguro esperamos su venida y entonces no hay duda en mi mente que eso es lo que jesús tenía en su mente cuando él estaba aquí en la tierra era esa infalibilidad de la palabra eterna de dios porque sabemos que en él habitó la plenitud de la divinidad corporalmente toda la divinidad estaba en él él era ambos padre hijo y espíritu santo que habitó en forma humana la teofanía de dios la gran imagen de dios en la que él hizo al hombre luego lo puso en la tierra él tenía un cuerpo dios no está sin cuerpo dios tiene un cuerpo y tiene apariencia de hombre moisés lo vio otros lo vieron y se parece a un hombre y solo es una impresión este lo es de lo que aquel es y todo en la tierra la belleza la dulzura la belleza de la tierra no es otra cosa en el mundo sino la respuesta a algo mucho mejor que eso lo cual nos espera cuando dejamos este mundo pues todo en la tierra solo es un patrón de lo que está en el cielo todo lo que es bueno todo lo que es justo todo lo que es hermoso árboles pájaros todo solo es un patrón de lo que hay en el cielo nuestra propia vida solo es un patrón solo es una sombra y no lo real es el lado negativo se necesita la muerte para revelar la fotografía para ponernos de nuevo en la teofanía de la que procedemos entonces en la resurrección venimos a su semejanza un cuerpo resucitado que hermoso no solo hermoso sino que es la verdadera y solemne verdad de la palabra eterna de Dios que seremos semejantes a él fíjense ahora Jesús investido con todos los poderes de Dios pero cuando se enfrentó con Satanás él no usó ninguno de sus poderes y solo se refirió a la palabra así lo hizo él dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces como pueden decir que pueden quedarse en casa y ser tan buenos cristianos como lo serían en la iglesia no pueden hacerlo lean la palabra el Espíritu Santo se alimenta de la palabra la Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia y el Espíritu Santo es aquel que la trae a ustedes y la coloca en el corazón y ustedes la riegan con acción de gracias y cada promesa divina producirá exactamente lo que Dios dijo que haría tiene que hacerlo es su palabra y es vida ahora había olvidado que solo debía tener media hora me lleva tanto tiempo llegar a lo que quiero decir pero noten Jesús en la última hora o dos de su vida muchas muchas profecías se cumplieron alguien me dijo Manobranan esto tiene que suceder y eso tiene que suceder y eso pudiera pasar en una hora si leen el Salmo 22 y luego observan su hora cuando moría en la cruz olvidará cuántas profecías sobresalientes se cumplieron en las últimas dos o tres horas de su vida seguro horadaron mis manos y mis pies dios mío dios mío por qué me has desamparado y así sucesivamente igual como exclamó David y luego otra cosa que quiero que noten la verdad la parte infalible de la palabra de dios la biblia dice él cuida todos sus huesos ni uno de ellos será partido porque en el tipo el cordero pascual era un tipo de eso el cordero debía estar sin mancha el cordero no debía tener huesos rotos y la hora en que él que él murió fueron a romperle sus piernas con un martillo y un poco antes miren a ese momento tan crucial el hombre con el martillo listo para golpear sus piernas pero la palabra de dios dijo ni un hueso será roto en su cuerpo cómo sucederá nosotros somos los que nos agitamos la palabra de dios es eterna si la palabra de dios es así de perfecta es tan cierto que los que están en cristo se levantarán así como hay una resurrección dios está tan obligado a su palabra de sanarlo a usted como de salvarlo porque él es su palabra la que lo prometió es la palabra de dios y no tenemos derecho de quitar de ella pero solo digan ella es la verdad créanlo no importa lo que pase créanlo de todos modos así es como los demás tuvieron que creerlo y nosotros no estamos excluidos dios le dio palestina a israel pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de terreno que recibieron la promesa es suya pero usted tiene que luchar por cada pulgada que reclame el diablo se encargará de eso seguro pero fíjense pero fíjense cuando estaban a punto de romper las piernas de nuestro señor jesús si ese martillo hubiera golpeado la pierna y la hubiera roto dios hubiera sido hallado falso pero no había suficientes demonios en todo el tormento oscuro para hacer que ese martillo golpeara ese precioso cuerpo pues david ochocientos años antes había dicho no será quebrado ni un hueso en su cuerpo la palabra de dios tiene que permanecer la verdad pero entonces que hicieron ellos tomaron una lanza y le traspasaron el costado y salió sangre y agua para cumplir lo que la biblia dice oradaron mis manos y mi costado la palabra fue cumplida ahora cuando él se estaba muriendo oh que hora más espantosa pienso en ese canto y honestamente me hace sentir terrible al pensar en ese canto que el poeta escribió hace muchos años entre rocas partidas y cielos oscuros mi salvador inclinó su rostro y murió el velo abierto reveló el camino al gozo celestial día interminable cuando él estaba colgando allí sangrando y muriendo cuando inclinó su rostro el sol se avergonzó tanto al mirar hacia abajo a las criaturas mortales que dios se había hecho a su imagen que tuviera que pagar un precio como ese para redimirlo que el sol se negó a mirar abajo a la tierra en esa hora la luna se avergonzó tanto hasta que se retiró de su lugar y las estrellas le dieron la espalda a la tierra que cosa tan horrible debe ser el pecado por la manera en que dios tuvo que lidiar con él y ver a esos sacerdotes burlarse con la escupa escurriendo su rostro un hombre lo golpeó en la cabeza con una caña y le dijo si eres un profeta dinos quien te golpeó uno de ellos le arrancó barba del rostro y lo abofeteó y quiso que él se defendiera dijo si mi reino fuere de este mundo inmediatamente llamaría a mi padre él me enviaría doce legiones de ángeles eso pudo haber sido cambiado pero como podía él hacerlo simplemente no pudo hacerlo porque eran sus propios hijos clamando por su sangre pudieran imaginarse a un papá a un padre con sus propios hijos en oscuridad clamando por la sangre de su propio padre por eso fue que él no podía hacer otra cosa más que morir si él no lo hacía era condenación para sus hijos era condenación para las criaturas pero él tenía que morir para salvar a su pueblo y cuando lo hizo cuando él inclinó su rostro esta vieja tierra tuvo un escalofrío en la espalda debe haber tenido una crisis de nervios porque la biblia dice que toda la tierra desde la hora sexta a la novena quedó oscura toda la faz de la tierra la tierra tembló y las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó desde arriba abajo los bloques del sacrificio se volcaron el hijo del Dios viviente murió él estaba tan muerto al punto que el sol lo reconoció estaba tan muerto que hasta la luna lo reconoció estaba tan muerto que las estrellas lo reconocieron estaba tan muerto que la tierra lo reconoció estaba tan muerto que los elementos lo reconocieron las atmósferas lo reconocieron todo tenía que saber que ese era el hijo de Dios porque la palabra de Dios no podía fallar él fue prometido desde el huerto del Edén la simiente que heriría la cabeza de la serpiente ahora que sucedió con él a donde se fue cuando dejó la cruz y entró en el sepulcro de José de Arimatea él era tan pobre que no tenía un lugar para recostar su cabeza él nació en un pesebre vino con un sobrenombre de reproche como hijo ilegítimo se rieron de él recibió burla fue mofado en la tierra fue hecho el hazmerreír y lo rechazaron y cuando él murió tuvo que morir por medio de la pena capital entre dos ladrones y ni siquiera tenía un lugar para ser enterrado y fue enterrado en la tumba de otro hombre el mismo Dios del cielo viniendo a la tierra quienes nos creemos nosotros cuando tenemos que pasar por un poco de sufrimiento lo que él hizo por nosotros piénselo amigo estúdielo el soldado romano dijo verdaderamente ese es el hijo de Dios el pecador tuvo que reconocerlo Judas dijo he traicionado sangre inocente él tuvo que reconocerlo la tierra entera lo reconoció después a donde se fue cuando un hombre muere concluye allí no señor él tenía que morir de esa manera porque la Biblia de Dios decía que moriría de esa manera él confió en la palabra de Dios por eso es que él podía decir en su vida destruir este templo y en tres días lo levantaré pues David dijo solo en un lugar en la Biblia bajo la inspiración cuando David el hombre de Dios el profeta que estaba ungido con la palabra dijo no permitiré que mi santo vea corrupción ni dejaré su alma en el seol Jesús dijo destruir este cuerpo y en tres días lo levantaré él sabía que la palabra de Dios no podía fallar oh vaya si él pudo descansar solemnemente sobre eso creyendo que la palabra de Dios no podía fallar cuanto más podemos nosotros descansar solemnemente de que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que da testimonio en nuestro corazón ahora mismo sabiendo que nuestro Redentor vive y vendrá de nuevo algún día descansen tranquilos que Dios traerá con él aquellos que están en Cristo ahora observen allí estaba él él sabía que ninguna célula de ese cuerpo se corrompería a las 72 horas empieza la corrupción por eso él no se quedó los tres días él murió el viernes por la tarde se levantó el domingo por la mañana pero fue dentro de esos tres días él se iba a levantar dentro de esos tres días porque él confiaba en la palabra de Dios aquí va él a dónde se fue cuando él partió la Biblia dice él ascendió él fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé su alma su espíritu su teofanía de su propio ser bajó allá sigámoslo ¿les gustaría esta noche seguirle a él por unos minutos? veamos a dónde fue un poco más abajo de las regiones de los seres mortales está el reino del poder demoníaco debajo después de eso están las almas de los injustos debajo de eso está el dominio mismo de Satanás el infierno entonces aquí sobre nosotros está el Espíritu Santo luego debajo del altar están las almas de los justos después sigue Dios mismo una va hacia abajo una hacia arriba los dos espíritus están aquí en la tierra influyendo en la gente de esta tierra y cuando Jesús murió él va para allá abajo puedo verlo a él ese viernes por la tarde después de su muerte toca la puerta de las regiones de los perdidos vamos a seguirlo por un minuto la puerta se abre había mujeres había hombres había señoritas había ancianos todos estaban juntos en ese horroroso lugar llamado la prisión de las almas perdidas si tuviera tiempo me gustaría contarles y puede ser que solo sea una visión por una vez visité ese lugar y grité pidiendo misericordia siendo yo un pecador estando en una operación cuando salí de allí estaba de pie en el oeste con mis manos hacia el cielo y una cruz brillando sobre mí pero en aquel lugar lugubre allí Jesús caminó hacia la puerta todo tenía que atestiguar de que él era el hijo de Dios porque les fue predicado en la paciencia de los días de Noé toca la puerta dice yo soy aquel del que habló Enoch yo soy la simiente de la mujer que debía herir la cabeza de la serpiente toda palabra de Dios ha sido cumplida acabo de morir allá en el calvario y he comprado a mi iglesia y aquel de quien Enoch habló yo soy y ellos estaban sin misericordia sin esperanza porque habían transgredido y la puerta les fue cerrada en la cara abajo en las regiones de los demonios abajo hasta las puertas mismas del infierno toca la puerta esto fue cuando él estaba en la tumba su cuerpo esperando la resurrección él visitó los lugares a los que van los justos y los injustos donde usted irá uno de estos días a uno o el otro lugar y él toca la puerta del infierno y cuando lo hizo el diablo salió lo puedo oír a él decir oh pues finalmente llegas pensé sin duda que eras mío cuando maté a Abel vean cuando esa simiente fue prometida en el huerto del Edén el diablo ha intentado constantemente destruir esa simiente y la muerte de Abel y la venida de Seth sencillamente fue la muerte sepultura y resurrección de Cristo esa simiente debía continuar y él intentó destruirla él dijo pensé que te tenía cuando destruía Abel pensé que te tenía cuando destruía los profetas estaba seguro que eras mío cuando decapité a Juan pero ahora después de todo has llegado ahora te tengo oh vaya puedo oírlo al decir Satanás ven acá él es el jefe ahora extiende la mano agarra esa llave de la muerte y el infierno de su cintura colgándola en su propia cintura quiero darte aviso ya es suficiente de tus fanfarronadas yo soy el hijo del Dios viviente nacido de la Virgen mi sangre aún está húmeda en la cruz y el total de la deuda queda pagado ya no tienes derechos estás despojado dame esas llaves correcto se da la vuelta y le da una buena patada y cierra las puertas azotándolas y dice quédate allí yo soy el jefe de ahora en adelante ahora él no tenía las llaves del reino porque se las dio a Pedro veremos todo eso en la mañana en el bautismo de agua pero él tenía las llaves de la muerte y del infierno y él se las quitó después de su reacción él dijo yo tengo las llaves de la muerte y del infierno Pedro tenía las llaves del reino Satanás tenía las llaves de la muerte y del infierno pero ahora Jesús las tiene él es el jefe aquí él comienza a subir ya viene la pascua el tiempo pasa rápido pero hay otro grupo ¿dónde está Job? ¿dónde está Abraham? ¿dónde están? ¿dónde están aquellos hombres que confiaron en la palabra de Dios? ¿los habrá olvidado él? ¿la muerte los aniquiló? ¿sería eso todo? nunca 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 Dios tiene que cumplir su palabra puedo verlo a él demos un vistazo al paraíso y miremos allá y veo a Sara y a Abraham caminando por allí y después de un rato algo está en la puerta Abraham va y abre la puerta dice cariño ven aquí mira aquí mira es el mismo que estuvo conmigo bajo el roble aquel día él es el Dios de Abraham en ese momento puedo ver a Daniel que mira por encima de su hombro y dice esa es la roca que fue cortada del monte tan cierto como estoy aquí parado veo que Job se levanta y dice ese es mi redentor que yo dije que sabía que vivía y que algún día estaría sobre la tierra de piel mi cuerpo tal vez no sea sino una cucharada de cenizas pero dentro de 15 minutos estaré otra vez en él es él ese que él se asoma por encima y dice yo vi a esa misma persona como una rueda en medio de la rueda girando por allá arriba en medio del aire oh vaya entonces allí viene Enoch Enoch dice yo lo vi a él venir con 10 mil de sus santos para ejecutar juicio allí estaban los santos del antiguo testamento esperando seguro bajo la expiación de sangre ellos no podían entrar en la presencia de Dios del Dios del cielo porque la sangre de machos cabríos y de ovejas no podía quitar el pecado pero él dijo hermanos míos yo soy aquel quien creéis que yo soy yo soy la simiente de la mujer yo soy el hijo de David yo soy el hijo de Dios soy el nacido de la Virgen mi sangre ha espiado por ello ustedes esperaron bajo la sangre de ovejas y machos cabríos pero ahora mi sangre hace la expiación y ustedes quedan libres subamos ya casi llega la pascua solo pensar eso fue hace aproximadamente unos mil novecientos y tantos años esta noche puedo oír Abraham decir señor cuando nos levantemos en nuestro cuerpo otra vez eso nos gustó tanto a Sara y a mí te importaría si hacemos como una pequeña parada cuando vayas en tu camino bueno puedo oírle a él decir pues no seguro que no voy a quedarme con mis discípulos unos cuarenta días unos cuarenta días miren alrededor y vean como luce todo en esa gloriosa mañana de resurrección lo cual veremos en la mañana si el señor permite cuando el resucitó de los muertos dice la biblia según Mateo 27 que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra resucitaron y salieron de los sepulcros quienes eran Abraham Isaac Jacob Hope aquellos que por la revelación espiritual revelada sabían que el redentor se pararía en la tierra algún día esos son ellos las primicias de los que durmieron caminaron allí por la ciudad puedo ver a Sara y Abraham jóvenes y llenos de y bien parecidos y llenos de vida para nunca más envejecer nunca más estar enfermos nunca tener hambre caminando por allí en sus cuerpos Caifás parado allí decía saben algo ocurrió el otro día vean en qué desorden está este templo tendremos que conseguir a alguien para coser esa cortina miren esas cajas de sacrificio volcadas qué ha sucedido será ese individuo un astrólogo o sería un brujo o qué ha sucedido mira ven aquí Josefo quién es esa pareja joven que estaba parada allí Abraham dijo Sara nos han reconocido mejor vámonos aparecieron a muchos eso no fue todo ya terminando observen un día después de haber ellos haber visitado Abraham Isaac Jacob y todos ellos habían visitado la patria cuando Jesús subió ustedes dicen hermano Abraham será eso un mito no señor se los mostraré en las escrituras en un minuto cuando él empezó a subir ellos solo lo vieron a él pero los santos del antiguo testamento iban con él porque la biblia dice que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y puedo verlo a él mientras sube y se reúne con su iglesia los ángeles de la banda que estaban tocando la música regresaron allí y dijeron varones galileos porque estáis mirando arriba este mismo Jesús que ha sido arrebatado volverá otra vez seguro ellos se dieron prisa para entrar de nuevo en la procesión y por los cielos iban Jesús y los santos del antiguo testamento ellos pasaron la luna pasaron el sol pasaron las estrellas y cuando tuvieron a la vista ese gran y hermoso cielo blanco los santos del antiguo testamento gritaron citando la escritura alzaos oh puertas eternas y sean alzadas alzadas alzaos vosotras puertas eternas alzaos o puertas eternas y sean alzadas y entrará el rey de gloria los ángeles se reunieron todos en los barandales superiores del cielo y dijeron quien es este rey de gloria los santos del antiguo testamento respondieron jehová de los ejércitos poderoso en batalla el fue el conquistador el ángel presionó el gran botón y las puertas de perlas se abrieron allí mismo por la ciudad de jerusalén venía el gran y poderoso conquistador trayendo a los santos del antiguo testamento las bandas angelicales tocando y los ángeles gritando el era el poderoso conquistador el tenía las llaves de la muerte y del infierno en su cintura fue pasando por los palacios de la gloria hasta llegar al trono el dijo padre aquí están ellos creyeron teniendo fe en tu palabra que yo vendría algún día he conquistado ambos a la muerte y el infierno que fue hermano tenía las cicatrices en su mano para mostrar que él había estado en la batalla gloria a dios en las alturas él es ese poderoso conquistador aquí están padre abraham isaac y jacob puedo oírlo a él decir hijo sube aquí a mi lado y siéntate hasta que ponga a todo enemigo por estrado por estrado de tus pies hermano algún día él vendrá de nuevo y que día que será él no estaba inactivo cuando estaba en la tumba creemos que él sí yacía allí muerto pero estaba abajo aún conquistando él bajó y le quitó las llaves a satanás él tiene las llaves de la muerte y del infierno esta noche él dijo porque yo vivo vosotros también podéis vivir me pregunto esta noche mi querido hermano hermana ha pensado usted eso sinceramente se da cuenta de que usted vive solo porque él vive lo ha apreciado lo suficiente para ofrecerse usted mismo y decir Dios aquí estoy un pecador en misericordia de mí alguna vez han aceptado ese sacrificio pleno le han dicho alguna vez que lo amaban le duelen sus sentimientos cuando hace algo mal habrá llegado usted a esa experiencia ahora en este entierro pues nuestro tiempo se nos está yendo se siente bien pero me pregunto si usted nunca ha recibido a Cristo como su salvador personal me pregunto si lo haría mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar toquen eso entre rocas partidas por favor hermana Gertie si la tiene muy bien lo que sea está bien con sus rostros inclinados voy a hacerles una pregunta sincera recuerden amigos pecador o santo usted no deja de existir cuando lo enterramos su alma está en alguna parte ahora Jesús visitó los dos lugares de acuerdo a las escrituras en donde lo encontraría usted si partiera esta noche le cerrarían la puerta de la misericordia en su cara porque usted rechazó recuerden él no solo es un salvador sino un juez ustedes son el juez ahora como lo juzgan a él dejen que él sea su salvador ahora una pequeña historia me viene a mente hace algún tiempo un niño estaba sentado en una carreta se disparó un arma en la calle y los caballos se desbocaron hacia un acantilado un joven vaquero corrió y detuvo los caballos un poco antes que la carreta cayera por el acantilado porque allí había un bebé él salvó la vida del pequeño muchos años después parado en un tribunal este mismo muchacho había cometido un crimen escogió el camino equivocado era culpable bebía apostaba y había disparado a un hombre y era culpable fue declarado culpable y el juez se levantó y dijo lo sentencio a colgar del cuello hasta que la vida mortal se haya ido ese joven dijo juez y él interrumpió el procedimiento de la corte al saltar sobre la barandilla y caer a los pies del juez pidiendo piedad dijo juez mire mi rostro no me conoce dijo no hijo no te conozco él dijo recuerda la vida de un cierto niño pequeño que usted salvó hace muchos años de un caballo desbocado dijo si lo recuerdo yo soy ese niño él dijo juez usted me salvó entonces sálveme ahora el juez miró abajo hacia él diciendo hijo ese día yo fui tu salvador hoy yo soy tu juez él es su salvador hoy pecador mañana él podría ser su juez pensémoslo ahora mientras suena la música y todos estén orando los que están en terreno de oración con dios me pregunto esta noche ahora rápidamente aquellos que les gustaría aceptar a cristo como salvador personal digan dios ten misericordia de mí un pecador yo quiero venir a través de la sangre derramada estoy cansado de unirme a iglesias y de correr de un lado a otro de un lugar a otro yo quiero nacer de nuevo quiero una experiencia en mi corazón donde yo sepa que cristo se ha revelado a mí por medio de la revelación espiritual de la cual usted acaba de hablar hermano Brana yo quiero la revelación espiritual el espíritu santo en mi corazón vivificándome haciendo a cristo más real para mí que lo soy yo para mí mismo deseo esa experiencia hermano Brana ora por mí al yo levantar la mano levantarán ahora su mano los que desean ser recordados dios le bendiga señora dios le bendiga allí señora eso es bueno dios le bendiga señor eso es bueno levanten sus manos ahora suban allí con su mano como pudiera usted sentir vergüenza pudiera usted rechazar algo así amigo recuerden o usted dice hermano ahora los predicadores han predicado por años lo sé pero uno de estos días ellos dejarán de predicar y como se ven las cosas pudiera ser de inmediato ustedes oirán su último sermón francamente este podría ser el último o usted dice yo estoy joven no importa la muerte no hace acepción de personas ni de edad ni capacidad lo aceptarán ahora como salvador personal levantando su mano diciendo dios ten misericordia de mí levanten sus manos con estos otros y digan yo quiero aceptar a cristo levantarán la mano alguien que esté descarriado diga dios ten misericordia de mí quiero volver a cristo esta noche para que mañana pueda haber una nueva resurrección para mí levantarían sus manos levanten la mano diciendo ten misericordia de mí quiero venir lo harán levanten la mano digan he sido un descarriado pero dios le bendiga señora dios le bendiga eso es bueno yo aceptaré a cristo como mi salvador personal lo aceptaré a él esta noche he vagado por muchos años alejado de dios pero ahora vuelvo a casa lo aceptarán esta noche para que esta pueda ser una nueva resurrección para ustedes para que su antigua vida tal vez acabe esta señora está viniendo al altar para hacer su confesión para pararse alguien más quiere tomar su lugar aquí venir aquí con ella en su confesión se pondrían de pie y también pasan al altar el altar está abierto seguro vengan ya ahora mismo si quieren pararse aquí y orar sería muy bueno vengan vendrán en base a la confesión de su fe creyendo usted en el hijo de dios vendrán ahora muy bien depende de usted recuerde usted es el individuo es usted un pecador será usted un descarriado estará frío y alejado de cristo y ustedes quieren ser resucitados de nuevo con él ahora comenzar una nueva vida que de ustedes esposo y esposa que han estado en discordia por tanto tiempo discutiendo en casa vendrán a corregir ese asunto con dios y ahora entre ustedes hagan de la pascua realmente una pascua para ustedes comiencen un nuevo hogar que de ustedes que nunca han sido nunca han tenido oración en su casa solo van a casa después de la iglesia y tratan de vivir lo mejor que pueden nunca reúnen a su familia y oran por eso tenemos la delincuencia juvenil y las cosas que tenemos por eso es que los hogares americanos están destrozados quieren venir empezar de nuevo esta noche lo harán están invitados recuerden yo soy su ministro en aquel día yo sería un testigo entonces mientras tenemos nuestros rostros inclinados para orar ahora nuestro bendito Padre Celestial traemos a ti esta congregación esta noche en la más solemne y sagrada solemnidad que conocemos nos acercamos humildemente a tu trono y después del mensaje de esta noche lo cual en aquel gran entierro él jamás permaneció en silencio su alma fue directamente a las regiones y consumó la obra de Dios la cual él fue ordenado hacer y mañana por la mañana encontramos donde él fue a través de las esferas superiores conquistando todo en su resurrección pero él se levantó en la mañana de resurrección para nuestra justificación y vemos que él envió al Espíritu Santo de regreso para convencer a los hombres de pecado esperamos esta noche Señor que aquellos que levantaron las manos sean recordados delante de ti que su decisión sea de corazón esta noche que te han recibido y te creen que ellos sean sellados por el sello de la promesa esta noche el Espíritu Santo concédelo Padre pues los encomendamos a ti junto con este mensaje esta noche que bendiga a los que lo escucharon aquellos Señor que lo llevarán con ellos a su hogar y harán que profundicen sus corazones que ellos vivan de la palabra de Dios concedelo Padre porque lo pedimos en el nombre de Cristo Amén Amén